Y ahí te va Bueno, a Julieta Venegas la invitaron a tocar en un concierto que iban a hacer para celebrar el Nobel de la Paz Me mandó un mail y me dijo, oye, no te gustaría, vamos solamente tres músicos Y le digo, por supuesto Se tocaron como siete pistas diferentes Entre ellos con Diana Ross Otro que se llama Jason Mraz El Divo, ¿sabes? ¿sabes de El Divo? Y eso pues, entonces fuimos para allá y tocamos dos canciones y estuvo bien divertido El disco ya está terminado Yo toqué con un grupo como por 12 años Y ya no tenía ganas de trabajar tanto así Estoy muy contenta con la decisión que tomé, ¿no? De empezar ahora, de no Quiero trabajar en equipo Va a sonar muy mala onda Y no lo es mala onda Pero quiero poder tenerlo, ¿sabes? Como yo tener las riendas, ¿no? Como yo decidir Y las canciones al final son canciones mías Yo no entro con una idea clara de lo que quiero Van tomando caminos diferentes las canciones, ¿no? A ver cómo solas de alguna forma se van desarrollando Empiezan a tomar su propio camino Y el resultado final ha sido mucho mejor De lo que yo tenía así como en la cabeza Me llevé con ella ¡Me llevé con ella!